Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y en esta ocasión chicos les traigo mi unboxing de mi pedido de Arabella de la Campaña 8 Y bueno chicas, en esta ocasión me llevo una cajita chiquita, pequeña, y por fuera me llevo esto, vamos a empezar primero por lo que me llevo por fuera chicas Pues me pedí la tina de 22 litros, es esta chicas, está grande, está amplia, miren, esta nos dice su descripción, tina solamente Y pues tiene aquí unas como de florecitas, no sé, está bien chicas, el plástico me parece que es bueno, sí es bueno, es como tipo una palangana, pero grandota Me gusta, esta le dije a mi mamá que se la quería porque la verdad yo no la iba a encargar, y mi mamá me dijo, sí, encárgamela Pues mi mamá, ahora sí que ella le saca provecho a todo Y mi amiga me encargó este botecito multiusos de la colección Girasol, creo que sí Y este pues es de 5 litros chicas, y trae su tapa rosca, déjenme sacarlo Este es con tapa de rosca chicas, y pues este sale bueno, ella ya me ha comprado como dos creo Así como dos botes, con este sería el tercero y le gusten, porque pues me lo sigue encargando No tengo idea para qué lo ocupe, pero pues ella me lo sigue pidiendo, y venía en buen costo Y bueno, vamos a traer Así se ve mi pedido chicas Primero que nada pues sale aquí este botecito, la verdad es que lo encargué por no dejar porque no había visto Ya hasta el final lo vi chicas, venía muy barato en 15 pesos Este es un recipiente con válvula, está pequeñito, está muy bonito la verdad, está muy chistoso Se ve bien, el plástico pues para lo que es, o sea, para cuando te queda un poquito de comida y no la quieres tirar Pues ya la guardas en un topercito como de estos Y bueno, me llegó este, bueno pedí, perdón, los perfumes de Thalía Este es la fragancia de Thalía Sodi, la verdad es que ya tengo reseña yo aquí de este Y a mí me encanta chicas, por aquí les voy a estar dejando pues la portada de mi video Me encanta, huele riquísimo Y pues este ya tengo uno vendido, bueno acomodado, ofrecido mejor dicho Este se lo, me lo va a comprar mi comadre Y la verdad sí huele muy muy rico Y bueno pues llegaron dos, ahí vienen bien feo a la capa chicas Y este pues lo pienso ver si armo un paquetito y venderlo chicas para ahora el Día de las Madres Y pues venía con la cremita Y venía la cremita, perdón, de la línea también de Thalía Sodi La crema ya la he estado probando, me gusta chicas Y pues huele rico también, no huele al perfume, pero huele rico La crema tiene otro aroma, no es el mismo del perfume Y bueno mi hermana me encargó esta máscara para pestañas Ultra Volumen de la línea Mouret Esta yo no la he probado chicas, pero vamos a ver a ella que tal le sale Y también ella misma me encargó este gel de efecto planchado para cejas Porque me la encargó para regalárselo a una amiga Me la encargó mi hermana y yo me encargué las sombritas de piel de ángel Los nuevos tonos Con esto ya van a ser creo que nueve tonos los que voy a tener chicas Esta es la sombrita verde, la sombrita natural, la sombrita uva y la sombrita rosa Son cuatro Y bueno me llegaron dos folletos chicas Aquí están Y también Y también me llegaron Flyers, el flyer del Programa de obsequio del día de las madres chicas Que es este, ya ustedes saben También me llegó este que es una preventa especial Para pues cuando sea el día del pasto Y bueno así ha quedado Mi cajita vacía chicas Hemos llegado al final de este vidito Espero que les haya gustado, muchas gracias por ver Si les ha gustado este vidito les invito a que me dejen su dedito arriba A que se suscriban al canal si no lo han hecho A que me dejen un comentario Y bueno chicos de aquí será hasta un próximo video Bye